Bueno, Mariano Martina, director de Juventud, ¿cómo estás? Bienvenido. Bueno, se viene una nueva edición de La Farándula, pero renovada. Sí, sí, año a año, bueno, hemos ido introduciendo algunos cambios. Hacia el año pasado, por ahí lo que le propusimos a los chicos fue ir hacia un formato en el cual empecemos a dejar de lado las carrozas y volcar hacia lo que es armar escenografías desmontables o algo que no requiera de un vehículo, con todo lo que ello conlleva en relación a gastos, bueno, y a logística y un montón de limitaciones, una de las cuales es el escenario en el cual podemos hacer La Farándula. Este año pudimos poner de acuerdo con todas las agrupaciones que participaron del COES. Era difícil, ¿eh? Sí, sí. Porque hace años que vienen tratando. Y la carroza tiene una carga histórica que de hacerlo, La Farándula tiene muchos años y siempre fue con carroza, pero es un formato que viene heredado de cuando La Farándula desfilaba, digamos, cuando se hacía a lo largo de la calle. Sí, sí, Rodríguez, Pinto, 9 de Julio, creo que era España. Entonces, bueno, cuando hace ya más o menos 15 años que toma este formato más estático, es como que el tema de la carroza empieza a perder un poco de sentido. Bueno, este año pudimos acordar entre todas las agrupaciones, bueno, el COES y la dirección participando también ahí, que todos van a, o sea, que puedan hacer carroza, pero que no van a formar parte de la actuación, la pueden dejar afuera del estadio en este caso, lo que nos permitió, bueno, llevar la actuación adentro del estadio Club Ferro, que fue lo que es la novedad más grande. Esa es la novedad más. Años hace que venía diciéndolo, yo siempre proponía el estadio municipal, pero bueno, como forma de un lugar de que se vea mejor, porque siempre pasaba que ven los que están ahí, cerquita, y después no ves nada. Primero que no ve la persona que va, o sea, es muy difícil encontrar un lugar donde ver y después que el formato que tiene actualmente La Farándula es muy difícil apreciarlo estando ahí a dos metros. Y la verdad que lo que trabajan los chicos está bueno. Digo, si uno quiere ver una coreografía que es grande, que mide, no sé, 40 metros de ancho, tiene que tener una perspectiva, ¿no? Así que un poco, bueno, la idea es esa. ¿Va a ser en cuál estadio? En el estadio Club Ferro, ya está acordado con el club el día 2 de noviembre, en el horario de, a partir de las 14 horas, como siempre. Van a participar 11 agrupaciones, un total de 900 y pico, 950 chicos y chicas de las secundarias de 19 instituciones, secundaria de Tandil, que no es menor. ¿Más que el año pasado? Sí, sí. El año pasado eran 11 agrupaciones, pero de 15 instituciones. Este año son 11 agrupaciones, pero de 19 instituciones. Y a lo mejor sacar la carroza también es como un costo menos. Sí, sí, creemos que en parte ese tipo de cambios son los que han favorecido un poco ese tema. Bueno, también hay como una sinergia entre todas las agrupaciones de apuntar más a la creatividad y no tanto a la parte estética o a las cuestiones que por ahí se venía apostando. Esto, digamos, como resultado también de haberle sacado, esto ya hace dos años, haber sacado las ternas del reglamento que en su momento existían, de evaluación de vestimenta, coreografía, música, mensaje. Ahora, digamos, la evaluación que va a hacer el jurado es general. ¿Qué va a pasar con el jurado? Bien, para el jurado hicimos una convocatoria abierta, la arrancamos la semana pasada, termina hoy a la tarde, que es la última reunión de COES, así que invitamos a todos quienes y todas quienes puedan o quieran, les interese formar parte voluntariamente del jurado de la farándula. ¿Tiene que tener alguna especialidad? ¿Tiene que ser...? El COES estableció una serie de prioridades en cuanto a perfiles para buscar, tienen que ver principalmente con lo que es representación teatral, bueno, música, también se busca algún perfil en relación a la comunicación social, periodismo, y lo que tiene que ver con danza o coreografía. Sin embargo, es abierta, las convocatorias se van a evaluar individualmente. Que no tenga ningún hijo participando. Y obviamente, una de las condiciones es que no tenga relación directa con alguien en alguna agrupación o sea docente del tramo superior de alguna de las instituciones que participan. Claro, está bien. Está bueno. Sí, sí, la verdad que sí, fantástico. Mariano, ¿alguna otra cosa que te parezca importante decir? Reiteramos, entonces va a ser el 2 de noviembre en el Club Ferro, va a ser adentro, es decir, la gente va a estar en la tribuna. En la tribuna, tiene una capacidad de cerca de 5.000 personas, la verdad que va a ser, si bien es probable que termine, no hay cantidad para la cantidad de gente, vamos a estar duplicando la cantidad de gente que va a poder estar apreciando el espectáculo, vamos a tener un lugar aparte para que los chicos de las agrupaciones estén. Es importante decir que obviamente no se va a poder ingresar con bebidas alcohólicas, la entrada va a ser libre y gratuita. Pero bueno, esos son por ahí más detalles de la logística que vamos a brindar más cerca de la fecha. En caso que alguien haga carroza, ¿qué van a hacer? Las carrozas se van a estacionar sobre la avenida del Valle, que va a estar cortada, porque ahí se va a hacer la premiación y cierre en la calle, y se van a estar mostrando sobre la avenida, igual tengo entendido que ninguna de las agrupaciones va a ser carroza. Mira, hay un mensaje acá, pobre, lo enganchan al doctor Lunghi, pero acá lo voy a leer primero. Buenos días, he votado la gestión Lunghi, pero siempre tuvo la actitud caprichosa de no hacerlo en estadios, y los padres invertimos en farándulas que nunca pudimos ver excepto por televisión. Lunghi no necesita que lo defienda nadie, digo, pero han sido los chicos, porque el COES, en todo caso lo que podemos criticar, entre comillas, es que se le diera tanta participación a los chicos, si es que eso se puede criticar. Pero eran los chicos los que no querían, me consta. Claro. Haber hablado con los chicos. Sí, sí, la verdad que fue un trabajo que nos llevó un tiempo, porque además hay que pensar que uno trabaja en el COES con agrupaciones y gente que van cambiando año a año, entonces es año a año volver a arrancar, a tratar de convencerlos. Yo creo que una vez que podamos mostrarle a la nueva generación, a las próximas generaciones, este formato de farándula y cómo se va a realizar, creo que es algo que va a perdurar. Mariano, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Mariano Martina, charlando con nosotros, director de Juventud, recordamos el 2 de noviembre, sábado 2 de noviembre, la farándula en el Club Ferro, esa es la novedad.